Saludos mis queridos oyentes, la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Gracias por la visita que ya ha sido al 100% de apoyo para este canal. Empecemos rápidamente con la información. Información de último momento. Nicolás Maduro quiere escapar de la justicia como lo ha hecho por largos años. Atención, escuchen bien, activen sus oídos. Esto es lo que está haciendo Maduro con un juicio de última hora. Para evitar investigación de la Corte Penal Internacional, el régimen chavista inventa nuevos procedimientos para intentar ocultar su complicidad en uno de los casos más denunciados de tortura y muerte a manos de cuerpos de seguridad bajo las órdenes de Nicolás Maduro Moros. Bueno familia, esta vez un tribunal de control de Caracas ordenó enjuiciar a funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, acusados por el asesinato del capitán Rafael Acosta Arévalo. Todo esto lo está haciendo el jefe del chavismo para escapar de la prisión. Así la comunidad internacional creerá que Maduro está cambiando y combatiendo con manos de hierro la corrupción en Venezuela. Hace poco arrestaron también a un ex gobernador venezolano por corrupto. Y en ese momento llaman a la prensa para que publiquen todo eso. Ahora se ha levantado una persecución contra los suyos, contra chavistas y maduristas. Todo eso es para no ser juzgados ante la CPI. Esa corte venezolana sigue el camino marcado por el fiscal chavista Tarek William Shub, quien busca revisar una serie de casos emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Así es amigos y amigas están asustados, tienen mucho miedo de caer en la cárcel y ser condenados a cadena perpetua. Por esta razón están haciendo creer a todos que están cambiando y que respetan los derechos humanos en el país suramericano y así escapar de la prisión. Bueno esperemos que se haga justicia y que los culpables del asesinato del capitán paguen y que no queden impunes como la primera vez. Que no fueron juzgados. Esta vez lo están haciendo por presión de la Corte Penal Internacional, asustados y temblando y seguirán condenando a otros más. Hasta aquí la información. Muchísimas gracias por su visita que ya ha sido de apoyo al 100% para este programa. Que Dios derrame sobre todos ustedes lluvias de bendiciones, de salud, de sanación, de felicidad, de dinero que siempre se necesita y ahora más en pandemia. Hasta pronto. Chau chau.